Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby, let's go, 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 go Hola, buenas noches Yo me llamo Snow por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto Pero con todo respeto Ya llegó la hora que llegue con un golpe Los monstruos bajo mi cama se hicieron mis panas Después de escucharme llorar todas las malditas madrugadas En otro show de Ginebra y córtame las alas